Y de eso lo quita atrás. Está sentado y está a la vez. Dice, no, eh... ¡Tres, dos, diez! Una tienda da, sale este ogro. Es verde, pero tiene el color del monstruo. Más endeble, por eso al final no puede con las flechas. La ceniza contra orcos. Contra orcos sale el ogro. En fin, no pasa nada. Ese puzlan es demasiado endeble. ¿Por qué me ponen a rivales como este? Todo es bonito, depende del interior apeste. Ah, me dicen endeble, endeble. Tú eres un ser inmueble y yo la potencia de un rifle. Tú orcos, yo tengo otros rasgos. Tú me das menos miedo a tu puto trazo. Ah, tú das menos miedo que un supermal. Entonces ahora entra doblex para enseñarte de rap. ¿Qué coño dice ese rifle? No lo puedes tocar y al momento que disparas doblex te echa para atrás. No me echa para atrás el doblex. Es una bestia relleno, primo, que alguien le eche un cable. ¿Qué coño es ese pero ruflex? Me encanta hacer eso. Al final se abre, pero hace poco al pringue. No sé si lo entiendes. Se da a poco, pero el cine no se comprende. Esto es un insulto. La primera respuesta y la segunda es bulto. Tú, patrones a la corencia, es un luto. Yo no tengo horario. Hablas de ti y tu cabeza aislada como discapio. Y yo voy ebrio y tú ahora sobrio. Primo, en el mercado yo ya tengo el equilibrio. Ah, pobrecito este chaval. Es más malo que la droga. Y cuando va a un puesto habla con las farolas. De verdad, porque el rap está de moda. ¿Qué coño hablas de horario? Yo ocupo dos zonas. ¿Cómo que? Ocupa dos zonas. El rap es de la cuna, te canto la nana. ¿Eh? ¿Qué estás contando con el puto doble? Que le parece débil el enteble. Oye, no mejoras. La nana llora con la cebolla. Esas entes rejas, pero a veces esas rejas son las limas que hacen falta para tener la paranoia. Yo lloro con lo que hace este chaval. ¿Has visto lo que ha hecho? Ha respondido a tu puesto. Eso sí que me enfada, lo tomo a pecho. Es hablar a las paredes. Síguete y conteste el techo. ¡Sí! ¡Dale! 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 Si con eso estás satisfecho, yo estoy tranquilito, por eso estoy en hecho. ¿Qué dices tú de comer techo? A veces te respondes, se nota que no has hecho. ¡Ultima! ¡Me tocó con la... mucho intento! ¡Qué bueno es! ¡Uno del montón! ¡Contra uno de tantos! ¡Qué bueno es esto! ¡Qué puto vicio! Está jodido, ¿eh? ¡Qué bueno eres! ¡Váselo a mirar, tío! ¡Viti clasifica hoy, chavales! ¡Solo tres! ¡Ah, yo tres! ¡Yo paso ya! ¡No, no! ¡Pasa, Dalí y Viti! ¡Gracias!